Castilla-La Mancha es en 2024 región europea del deporte. Recogemos el testigo para ser referente deportivo a nivel europeo. Queremos hacer del deporte un medio para unirnos como sociedad, igualitario e inclusivo, que no deje a nadie atrás. Una actividad que nos acompañe en todo nuestro itinerario vital, desde la escuela a la universidad, desde nuestros pueblos a las ciudades, desde la base a la élite, durante toda una vida. Somos Región Europea del Deporte 2024, una oportunidad de mostrar al mundo quiénes somos y hacia dónde queremos seguir avanzando. Promovemos un estilo de vida activo y saludable, para todas las edades y que se pueda desarrollar en todos los rincones de nuestra región. Contamos con una extensa red de infraestructuras deportivas, básica para la práctica en la escuela y óptima para la preparación de nuestros futuros deportistas. Castilla-La Mancha está preparada para albergar y organizar competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel. Nuestros deportistas son reconocidos por sus méritos, extendiendo la imagen y los valores de los castellanomanchegos en todo el mundo. Fomentamos una educación basada en los valores del deporte, para que éstos no queden solo en la cancha o el campo de juego, sino para educar integralmente a las personas. Fomentamos la actividad física y deportiva sin barreras. Nos comprometemos con la inclusión deportiva. Potenciamos el papel protagonista de la mujer en el deporte, como motor emprendedor y ejemplo de igualdad. Para celebrar este reconocimiento, durante el próximo año, se organizarán multitud de actividades y eventos deportivos inéditos en la región, cuya participación queremos hacerla extensiva a todos y a todas, bajo la bandera Castilla-La Mancha Región Europea del Deporte 2024. Generaremos un importante impacto mediático nacional e internacional, pudiendo elevar a Europa proyectos de interés para nuestro deporte. Queremos extender la actividad física y deportiva como impulso en nuestras zonas rurales, dinamizar nuestros pueblos y ciudades como reclamo al turismo natural y patrimonial. Tenemos una gran responsabilidad y aceptamos el reto de convertir a Castilla-La Mancha en el referente para todos. Miramos al 2024 con ilusión, con entusiasmo. Tenemos un objetivo y queremos conseguirlo contigo, como nos gusta trabajar, en equipo. Para ello os invitamos a formar parte de un año en el que el deporte sea el protagonista. Somos Región Europea del Deporte 2024, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.